¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a Simple en su modo Prime Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver a Simple en su modo Prime, perdonad También conocido modo Dios Y vamos a ver de lo que es capaz chicos y chicas Porque últimamente se está como hablando mucho de Mores y no mucha gente haciendo vídeos Este es jovencísimo jugador de G2 Pero simple es simple ¿no? Y quiero que veamos sus mejores jugadas pero no os voy a poner sus mejores jugadas Que ya estamos hasta los huevos de verlas ¿no? De partidos oficiales Esta vez vamos a ver chicos y chicas jugadas de su streaming de FPL Como sabéis la mejor liga del mundo Así que bienvenidos a este reaccionando de Simple Vamos al lío Vamos a ver como juega, vamos a ver Lo que me gusta mucho de Simple es que se comunica una barbaridad O sea, en estos niveles habla lo justo y dice lo justo Pero hay gente muy calladita pero siempre no es de esos Simple es una persona que como veis es un auténtico animal En todos los sentidos Menuda triple se acaba de hacer en una posición muy cantada Porque a matar primero y ya todo el mundo sabía donde estaba Creo que esa es la partida que se alargó tantísimo ¿no? Que no sé cuántos pepos se hizo pero fueron una auténtica barbaridad Vale, aviso a otro O sea, está intenso el sifle ¿eh? Estoy uno más cerca, te estoy esperando Sale justo cuando ha oído el disparo de AWP 67 pepos 67 pepardos Vamos a ver Uy, con venetas, pero que troll ¿Esto es un modo prime o es un modo troll? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Bueno, supongo que es un modo prime También tiene el modo disfrutón ¿no? El modo... Míralo, matando al flusa a través del humo Que esa flusa no le sienta muy bien Lo que él siempre hace Qué buen pick le acaba de hacer al Tapsen ¿eh? Tiene la bomba en larga Cree que hay alguien en side Ahí te ha tirado el de corta Le mete al tortón de subida a Spiranto Ahora el problema ¿dónde está? Está en corta, está en larga TCT En corta Bueno Él se sorprende de lo bueno que es ¿eh? Él se sorprende TCT gestal acostumbrado, cabrón Vale Otro uno para tres Situación similar Pero con bomba plantada ¿Ok? El último alición que está low Al boost pick le ha metido un tortón ¡Wow! Y encima que el otro ha salido haciendo prefire Estaba cuatro de vida Y se acaba de hacer ese clutch Mepe cinco Simple prank, como digo Es bastante tortón Bueno Bueno Le da ¿eh? Me ha conseguido matar a Alistair también Como le gusta ¿eh? Vamos a ver si consigue el cuarto Porque Iba a decir A ver si sigue el cuarto Porque el click continúa ¿no? Estaba boosteado el Tapsen Tío Estaba boosteado el puñetero Tapsen Y le piquea Como si nada ¿eh? Bueno Gracias al editor Por poner aquí la cámara rápida Me hace gracia que simple haga La primera baja En el oscuro Vamos a ver si se lleva la primera En cuanto vaya larga O sea ya valen Dice que va CT Takata Psicópata de los cojones Psicópata de los cojones Se cruza el humo Se la pela Se la pela Tiene el empate Smoking Palace Vive las partidas ¿Qué es como digo? Aunque sea FPL Que hay gente que sea Por favor Por favor Smoking Tetris Smoking Tetris Espera Smoking para ti Defuse, solo defuse Es el defuse Smoking uno más Y flashe Flashe uno Flashe el segundo ¿El defuse, hijo puta? Ahí lo tiene Nice Le da tiempo Le da tiempo Le da tiempo Siéndole la vida fácil al resto Ese ha sido el del fondo del todo El de pin, ¿no? Creo que tiene uno en CT, ¿no? Ese tiro era muy difícil Ese tiro era muy difícil Es un puto pixel Y van perdiendo dos Bueno, iba a ser la segunda, ¿no? Pero, joven Vale, le saca Underwindow, top mid y con Vale, pues ya tira a todos, ¿no? Vale, ya tira a dos en con Y supongo que el otro será el de top mid El lobo a Jinke haciendo locuras El tío está rayado Me vienen por comms Se van a bustear Me pica por escaleras Low jungle ¿Se va a hacer a los dos? Bomb down Qué bueno es, tío Qué bueno es No van a por él, ¿eh? Le tienen miedo Porque ahí podrían haber ido perfectamente a por él Bomb down Toma el Mamá Toma, humo Es de ataúdes ¿Verdad? Puse a mid ¿Tien? Rested window dead Maybe under, maybe under Claro, digo yo ¿De dónde ha sacado el tío que le puseaba? Con la scout también es que Lo bueno que tiene simple también es que Domina muchísimas armas Toma Pues habla aquí que el SLE tiene de padre, ¿eh? Me cago en 10 Mamá El loba chingada ¿Qué tal? No, 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 no Taca, ta Muy buena Nos estamos viendo muchos aises Pero tenéis que tener en cuenta Que como digo Es la mejor liga del mundo Y esto es lo que se acerca más a un partido oficial, ¿no? Toma Se hará más Me cago en 10 Me cago en 10 El negocio debería estar flipando Taca, ta Ok Estoy haciendo dos para tres Puedo cogerle Me va a coger la scout No va a coger el AK, ¿eh? Toma Vaya le una bala simple Que esto es lo que te espera Me cago en 10, tío Deja la scout Y debo Voy con la diguel Ha visto Vaiteo de sonido de puta madre Sí, qué pena El vaiteo era bueno, ¿eh? El vaiteo era bueno Una, una, una Una Aquel No te había tipeado el tío Ahí lo único que le podía joder es una flash a través Y ya está Una flash a luz No, 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 no Está cajada Ya no sé cómo juega con esta mira, ¿eh? A mí me pone nervoso a veces Un minuto, un minuto hay más Vale ¿A vosotros de modo os gusta más Más de simple AWP lan ak Hay que meter unos clicardos El cabrón de locos Vale, vamos a ver si os parece bien la última jugada Porque este vídeo, como comprenderéis Es un puto documental Vamos a ver esta última jugada Esta mira, no sé por qué tiene esta mira ahora de repente Se parece más a la mía, la verdad Muy grande desde mi punto de vista ¡Se la pela, se la pela! Pero vamos a ver el último Qué gestión ha usado Me tiene ahí en el banco Es un hijo de puta Es un hijo de puta Vamos a dejarlo aquí chicos y chicas Porque como digo, esto se puede alargar muchísimo Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Espero que os hayáis disfrutado Si queréis que os traiga un reaccionando de otro jugador profesional Que solo sea de su streaming Por favor dejádmelo en los comentarios Reventa el botón de like Si queréis más contenido de este estilo Y nos vemos mañana con mucho más ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Chao, chao!